Este masajeador tiene 3 zonas y 3 modos de masaje que se realizan a través de 16 nodos yatsu giratorios, 4 para la cabeza y 12 para la espalda. Tiene un control remoto para poder elegir la zona que queres masajear. Tiene terapia de calor infrarroja optativa y lo mejor de todo es que puedes usarla tanto en la oficina como en tu casa como también en el auto. No olvides suscribirte a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!